y muy buenas a todos gente de youtube como están estos un nuevo vídeo y como pueden ver volvimos a pa periodos bueno bueno vamos a ir a un mapa y miren tengo 15 desbloqueadas bueno esta no que es la principal ya desbloqueé esta vaquita esta hamburguesa un patito y esta dona y este y este rinoceronte a ver esta la conseguí con 100% de terreno este con bueno no sé creo que por un día especial o algo así el pollo con matar a 10 jugadores la dona con matar al rey el rino estando fuera 5 segundos del área y vamos a intentar desbloquear este que es un de fan de terreno se debe desbloquear 25 intentemos hacer el reto bueno ustedes ya saben el porciento ahí dice o en vez del pan de terreno de bloquear a otro con matando bueno me gusta más en la esquina así hacemos un círculo gigantesco no se lo vio venir chica estaba el rey se lo vieron bueno un corte bueno chicos ya volvimos que había muchos anuncios no y me mata me mata a este por qué me mata eso es de un jugador esto es de un jugador o es la esquina ahora ya voy a ver a ver si a la esquina es que me gusta hacer esto ya ya no hay estorbos estoy enfermo luego rellenaremos el mundo de simbas o rinocerantes junior o stevens junior sería increíble bueno que no venga el dueño de esta risa que si no me mata por favor que no venga soy el sexto lugar ah no el quinto soy el quinto lugar genial era ese era el rey era el rey lo vieron luego no se pero creo que nunca nadie ha llegado hasta la esta eh listo bueno y me mata apenas empieza la partida y me mata toma oh mate a dos oye por qué me lo contó como uno no entiendo si yo lo maté ah no la había matado se había escapado se había escapado se había escapado me mata una caca literal bueno si oyen ruidos es que están molestando bueno a ver uy aquí está está el rey eh un morado ese morado que es el tercer lugar mató al rey creo que había en una donde te podías convertir en el rey cuando lo matabas y que creo espérame creo que aquí está la caca que me mató la morada ahora es el rey tengo que no está el rey genial ahora soy del tercer lugar genial a ver y me mata me mata hay hemos vuelto después de que yo me estaba enojando por no haber ganado no me no pregunten lo que hice no pregunten porfis se preguntan ya no habrá like digo ya no habrá saluditos ya sin territorio ahí tienes dona la dona es un asesino de reyes por eso tiene la skin de dona bueno y aquí termina el video no mentira mentira vamos a tener que que acabe tan pronto a ver podemos desbloquear este uno dos tres cuatro cinco cuánto hemos avanzado ostras tío a ver turú turún no me mata me mata bueno ya volvimos porque no sé si gane o pase algo divertidísimo por esto me puse a robar estaba pensando en abandonar esto pero no a ver les digo que hay que hacer para primero matar a alguien los que atacar a sus espaldas o atacar oigan miren una borga al candyburger ya y me mata me mata bueno una rondita más me mata más ya porque me matan ya muere entonces tú un sacrificio les dije que no me maten y nadie me hacía caso hasta que acabé con princes vamos vamos a ganar aunque sea no ganar pero llegar así bueno no pude terminar esto casi pero menos no me mato no me mato a ver a ver en los comentarios pongan lo que los reyes magos les han traído o lo que quisieron que les hubiera traído o si no olviden la pregunta lo siento tengo que pelear bueno ya ya no hay que estar interesados en ser el rey ahora hay que estar interesados en llegar así oye este me come territorio eso que está en el segundo lugar what a ver a ver a ver oh cuatro kills o sea cuatro muertes se ha matado y mateo he matado a un espécimen humano no mentira no era humano oh 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 bueno va a terminar el video cuando termine esto o me muera cualquiera de los dos bueno a nadie le interesa los bordes así como yo ya no tienes territorio eso por meterte conmigo ya no quiero el primer lugar ahora necesitamos ya saben necesitamos que no nos maten y también llegar así hay que llegar hay llegar hay que llegar destruir a rosado na 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 estoy con el del tercer lugar no aquí terminé el video adiós